Ha superado a Estudiantes y ha logrado cierta coordinación, cierta serenidad para manejar la pelota del equipo de Vianna. Avanza Auski, hizo la pausa, la pisó bien, atención, pelota por adentro para Zapata, está Zapata, está Zapata, está tapó el arquero, ahí está el gol, Núñez, ¡Gol! ¡Gol! Gol de Estudiantes de la Plata, Maxi Núñez, le empuja el gol, el auténtico, real e inequívoco, pase a la red, Estudiantes, era un león enfurecido, le gana a Boca, 1 a 0, gol de Maxi Núñez, llegando a los 17 de la parte final. Lo que genera Zapata por la derecha, ahí hay una muy buen pase, y el toque, qué bien Zapata, toca, rechaza a Orión y define uno de los mejores jugadores de Estudiantes, Maxi Núñez, Estudiantes le gana a Boca, que hacía mejor las cosas, Estudiantes gana 1 a 0 el partido ahora. Segundo gol de Núñez en lo que va del torneo, llega a 9 en su cuenta personal.